Con todos ustedes, Ernesto Alterio y Cayetana Guillén Cuervo. Las nominadas al Goya a la mejor película europea son... Se la vi, Francia. Jean Merde, ceux qui prennent des photos avec leur portable. Lady Macbeth, Reino Unido. The Square, Suecia. Tony Herman, Alemania. Y el Goya a la mejor película europea es para... The Square. Recoge el premio Enrique Costa. Bueno, pues esto sí que es una sorpresa. Contábamos que una vez más Lady Macbeth iba a hacernos la vida más difícil. Muchísimas gracias a la Academia. Muchísimas gracias a Rubén Oslund por esta maravillosa película. A Rubén le gustaría estar aquí, pero está promocionando en Estados Unidos. Gracias a Co-Production Office, gracias a todos los apoyos que recibimos para poder hacer nuestro trabajo, que es el ICA y media. Y en este caso también Canal Plus. Y nada, a todo el equipo de Avalon, y sobre todo a mi socio Enrique, que lleva muchísimos años conmigo en Avalon. Y sin él todo esto no sería posible. Bueno, quiero dar las gracias a la familia de Avalon, a Marcos, a Paula, a Manu, a Pablo, a Oscar y muchos más que no me acuerdo el nombre. Y lo que me gustaría y pido como deseo es que el año que viene, bueno, que ahora mismo solamente conozco dos empresas dirigidas por mujeres de distribución y me encantaría que el año que viene pueda competir y dialogar sobre cine, el mejor cine de calidad que existe europeo y que haya más distribuidas mujeres el año que viene. Eso. ¡Vamos!